buenas tardes marujones que ya está aquí marujilla a ver lo viernes no me da mucho tiempo hacer nunca o vídeo pero bueno para celebrar que ya somos mil seguidores en facebook hoy hay vídeo y hoy además es un vídeo muy muy interesante para los que estáis con la vuelta al cole comprando por aquí por allá por allá por acá os voy a contar cosas o voy a decir dónde encontrar los mejores precios dónde está lo bueno bonito y barato cosas que no hay que comprar que han salido horribles y un capricho que me doy yo también como vuelta al cole empezamos pues venga vamos allá bueno algunos ya veréis empezado a recibir el famoso chat de whatsapp de los papás del cole no hay madre mía los que no sus padres esto esto lo tenéis que vivir en algún momento es es vamos a veces te descojones hablando hablando mal y claro otras veces dices pero de verdad la gente no entiende y otros que directamente están ahí pues por estar pues por si regalan algo en algún momento sabe porque ni siquiera seré en el whatsapp pero bueno ya eso ya será otro día ya os contaré anécdotas otro día del chat del cole bueno empezamos empezamos a ver ropa esto ya lo enseñé el otro día pero bueno yo creo que los mejores charman de estos bueno bonito barato los tienen en prima esta sudadera básica la tenéis en un montón de colores seis euros esto es magnífico encima te viene con capuchita y muy bien si luego ya la quieres con muñequitos estilo este aquí así este me costó a mí siete vale bueno pues ya estos son también son más monos pero sí que es verdad que están por dentro como con pelillo de éste y salen buenos a ver pelotillas van a salir a todo pero bueno yo creo que estos son los mejores y luego tenéis los pantalones que también estos son de primar 4 euros vale y también dan muy buena calidad esta semana los tenéis en líder creo que era pero no me han gustado tanto son un poquito feos los vi ayer y no me gustaron demasiado pero bueno yo creo que los de primar son los mejores eso sí las tallas vuelan así que si todavía estáis a tiempo correr correr hay de muchos colores pero bueno ahí os he enseñado luego el momento mochila el momento mochila esto es me he tirado yo no sé cuántas semanas buscando las mochilas a ver elegida para el niño los pokémon estoy de los pokémon hasta aquí yo creo que todos me entenderéis con las cartas pokémon el guachifrinki o guachifronco yo no me entero de los productos menos mal que churri se entera de todo porque yo de los pokémon no pero bueno esta mochila nos ha costado 15 euros en una tienda del barrio vale por internet está más cara 21 o 22 y no es muy buena vale os colgué un día unos que vienen sprinter las compré las he devuelto porque porque una vez que abrí la mochila me di cuenta que esto de aquí no venía forrado entonces qué pasa que esto es como de goma espuma de estas así para dar la forma está el 3d y al no tener aquí forro pues la espuma esa se va a romper entre minutos así que es verdad que era muy barata serán 10 euros pero prefiero pagar 5 más y que pues el pokémon bueno tengo aquí también la mochila de las princesas de la más princesas con flores fuchsia y de todo que bueno claro mi hija no quería ir al cole el otro día me dijo que me peinara que fuera yo que ella no quiere ir al colegio puedo mirar hemos comprado esta súper mochila con todas las princesas y todo esto ya he dicho ahora sí ahora sí que voy al colegio mirar más recargada no puede ser bolsillos por aquí y bueno el llamarito este del corazón ya me mata y por dentro pues también viene bien bien forradita y todo esta ha sido más cara bueno más cara 18 euros vale pero bueno aquí tenemos a las princesas disney encima no es tan tan clara como otras de mini cabía blancas que digo se van a poner negras en tres días así que bueno ya también tenemos mochila para ella momento piscina alguno tiene que llevar a sus hijos a piscina bueno pues para mí ha sido una yo que sé cómo decir una pesadilla contra el bañador para mi hija porque son todos una así de claro tallan horrible he tenido que escoger dos tallas más de lo que lleva mi hija es mi hija va a hacer cuatro años bueno pues he tenido que comprar la talla 6 esto lo ha comprado mi hermana la cookie mirar qué bañador tan bonito esto es de kiavi vale creo que cuesta 10 euros es precioso con los volantitos y todo para ir a natación vale si os apetece ir ahora mismo hay percor tienen los bañadores al 50% y encontrado este por 6 euros pero eso sí los colores que hay son muy feos este es el más llamativo así y otro que había de cuadros azules y blancos pero no quedaba bien vale 6 euros vale bueno pues está está bien tiene la espalda así y ya tenemos bañadores para ir a natación para mi hijo que también le compró un bañador estilo turbito pero así de estos largos mirar mirar qué chulada de los estos de los superhéroes vale este bañador no lo tienen en tienda lo tenéis que comprar si lo queréis por internet vale y lo venden en sprinter 10 euros también pues bueno a ver está está salado y original es un estilo buscando a wall y pero de superhéroes así que bueno pues mirar por dentro como viene en aquí con esta telilla para la huevera y con cordón vale para atarlo pues bueno no está mal no está mal me ha gustado es que los otros eran un poco feos hablando en plata bueno más cosas que os tengo que enseñar material escolar a ver nosotros nos hemos salvado este año todavía que los niños son pequeños entonces el colegio nos manda como cada equis tiempo nos hace pagar un bote y entonces ellos se dedican a comprar el material pero he comprado pinturitas para casa aunque tenemos todavía algunas pero bueno es que está esto también fue otra ganga habéis visto las fotos por facebook y por instagram de esas chuminadas que cuelgo de la tienda scrubs bueno pues de esa tienda he encontrado estas pinturas mirar un euro 99 céntimos pero es que mirar qué cosa más chula de pinturas hay varios lápices bueno vienen los típicos colores estos así de toda la vida pero luego mirar pintura plateada con dorada blanco y negro y luego por aquí viene que pone a ver que pone aquí la caja está aquí la caja miento pone con dos colores nuevos café y violeta bueno en café a ver morado y marrón pero bueno esto yo creo que desde que venga así de dos de dos partes yo creo que a los niños les va a gustar y bueno a ver son de madera parecen resistentes todavía no los hemos estrenado pero bueno viene también con un sacapuntas de todo un detalle y bueno pues un euro esto esto está baratísimo no he subido por aquí pero vamos a esperar que tengo otra cosa de la tienda está de scrubs las ceras también también 99 céntimos el color carne viene color carne que en mis tiempos esto era el más codiciado ese color dorado y el color de oro no el color de plata no os acordé de las plastidecor está ya de la caja esa gigante gigantona bueno pues aquí también había había rotuladores había un montón de cosas de material escolar súper baratas os digo pues si tenéis un scrubs de esto cerca merece la pena porque ya visto un euro luego te vas a la tienda un al campo un carro furtoso y te cuesta tres o cuatro euros la caja así que bueno pues bien y luego qué más cosas mirar pegamento de barra un euro vienen dos botes y esto lo he comprado en teddy no sé si también os suena esta tienda muchas veces colgo cosas de esa tienda vale bueno pues aquí dos pegamentos de barra un euro fue el otro día a pezco y también compré gomas de borrar ya no me acuerdo de lo que costaron pero eran muy baratas eran tres gomas de borrar era menos de un euro y también cogí voy picoteando de cada tienda como podéis ver y ahora que os tengo que contar pues zapatillas porque claro que pasa que las zapatillas es un tema muy importante porque los niños se las comen cuando son tan pequeños y el año pasado compré unas zapatillas pero qué pasó pues que me salieron tan malas que las guardé y dije en algún momento tengo que subir este vídeo para enseñaros lo fijaos he tenido meses de paraguas para hacerlo pero hoy he dicho hoy es el momento pues os la voy a enseñar fijaos cuáles son estas son ribu sabes así a mí me parecía quedar pues los que son de mi quinta las estilo paredes estas de toda la vida que parecía que no las iban a romper nunca pues mirar ves la suela parece bien por aquí están bastante bien no están viejas ni nada no están viejas porque tampoco las hemos tenido tanto tiempo ya les voy a enseñar dónde está el fallo es este igual está en blanca bastante bien la puntera ha aguantado bastante pues mirar la suela mirar qué pedazo boquete que tienen las zapatillas pero es que en esta igual y estos son los de mi hijo pero es que a mi hija la pasó lo mismo o sea que es que esto esto sale horrible vamos estas olvidaros aunque parezcan muy buenas y todo lo que queráis estas las podéis directamente hasta luego no las hagáis ni caso te voy a enseñar otras ya ves son muy monas estas son de sprinter cuestan unos 10 euros toda la puntera esta se rompe mirar esta rajada se rompe en cuanto el niño da dos patadas estas ya os digo muy bonitas y todo eso pero vamos a mí me han salido al menos fatal 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 por cierto en sprinter talla la talla del zapato es súper baja os digo pues si compréis alguna cosa de sprinter que subir el número de pie más cosas que esto que enseñar pues mirar este este ya os voy a enseñar modelos que sí que yo recomiendo este modelo nos ha salido muy bueno vale es nada más que estas son un pelín más caras vale dependiendo de dónde los encontréis en un lefty vamos en un lefty no en un outlet o de estas ha sido ofertas suelen ser 30 y algo 40 vale son como de calcetín por aquí y la puntera está como con un poquito de goma así reforzada tampoco mucho por aquí se la comen sabes un poco pero bueno aguanta bastante aguantado bastante tiempo son súper cómodas no les molestan para nada y ya os digo este modelo de nike si lo si lo queréis ojear está bastante bien pero luego yo soy fan de unas zapatillas que me parecen las mejores para los niños en cuanto a calidad precio es este modelo el tensaur vale se llama tensaur para mí el estas son las nuevas que comprar pero bueno las llevan siempre desde que las rebuk me han salido tan malas ya no cambio ya ya lo siento mucho pero ya no vuelvo a cambiar de marca estas de aquí están del niño ya pasamos al número 28 con lo cual el 28 ya es algo más caro este modelo lo van a retirar vale si podéis ojear en algunas webs estas por ejemplo las he comprado en forum sport las de la niña las he comprado en adidas haya sido algún sitio que todavía tienen este modelo el nuevo que le cambia que tienen aquí en la suela como un dibujito vale y entonces este modelo lo están como liquidando y que ha hecho maruja pues comprar dos yo ya lo dije el otro día que yo lo siento mucho pero antes de que venga la vaca flacas yo voy a empezar a ir acumulando y como las zapatillas me duran poco porque los niños cambian de pie en seguida pues he comprado en este número y uno más entonces ya por lo menos sé que durante unos meses no voy a tener que estar comprando zapatillas bueno pues estas de aquí en forum sport han costado creo que eran 20 o 21 euros y lo único que te cobran gastos de envío tres euros pero bueno son tres euros por todo el paquete o sea que al final tampoco sale tan caro vale y he comprado dos pares de para el niño y para la niña es que el otro día instagram me dijo maruja métete en adidas entonces me salió la promoción de adidas que de la página misma de adidas vale y me ponía como que últimas unidades y a la niña se las cogí también en rosita y precio 18 euros es que no me digáis y estos no nos han cobrado gastos de envío es si te tienes que registrar en la página de adidas no cobran nada pero gastos de envío gratuitos lo sé fui a recoger a correos el otro día y fantásticas pues mira ya tengo zapatillas para por lo menos yo te digo hasta primavera no vuelvo a comprar zapatillas así que fantástico y aquí tengo otra cosa otra cosa bueno ahora os voy a enseñar mi capricho pero antes de todo os voy a enseñar las colonias de mis hijos favoritas porque también hay que ir perfumados al colegio entonces mirar estas colonias algunas veces las he enseñado pero bueno yo la vuelvo a enseñar pues porque también hay nuevas incorporaciones y todos tenemos que estar al día bueno esta colonia de spiderman la venden en mercadona creo que son cuatro euros antes costaba 380 pero creo que subieron y ahora creo que son cuatro euros y esta de aquí de mini esta de aquí es de olor a macho man pero bueno que ésta se la podría estar echando churri ahora mismo y no te creas que diríamos es una colonia infantil no 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 huele a machote y a mi hijo le encanta así que está esto lo recomiendo huele y dura el olor por lo menos en los niños y estar aquí de mini pues huele como a fresa muy dulzona es pues eso de niña pero también también a ella a ella por lo menos la dura el olor donde me la voy a probar ya visitar me dura a mí y nada estos son el bote el bote es de plástico es una monada sabéis luego esto lo puedes rellenar con lo que a ti te apetezca y que cuesta y cuánto tiene a ver si lo pone por algún lado se dan 100 mililitros esto a ver aquí 200 mililitros pues hombre bueno bonito y barato estás de mercadona vale o lo voy a decir y ahora bueno bueno pero os voy a enseñar otra zapatilla por cierto esto es igual estar las tenía guardadas del invierno pasado que estoy va a hacer el vídeo también y es que tampoco lo he hecho así que lo voy a hacer ahora y yo ya aprovecho y ya las tiro todas a la basura bueno mirad estas zapatillas son de andar por casa de primar del año pasado que las compramos a mi hija mirar qué pedazo de mierda esperamos esto esto se rompió a los dos días a los dos días de ponérselas esto se empieza a despegar por todos los lados salen unas pelotillas que parece que la zapatilla se le da de cinco generaciones una mierda estas son baratas en el primar cuestan como tres euros y medio cuatro por ahí más o menos pero no las compréis vamos esto esto nada a la basura y bueno pues a ver cómo empezar a vuelta al cole y yo también voy a tener que ir a llevarles bueno a llevarles al colegio no porque trabajo pero recogerles y luego te toca carrera por aquí ir a piscina y no sé qué no sé cuánto pues yo creo que también merecía yo también un regalo de vuelta al cole así que como desde antes del cob y no me compra una par de zapatillas y yo voy siempre en zapatillas pues he dicho esta es mi ocasión que me pasó que entré en una página web que se llama de por villas y no sabía por cuál decidirme así que dije sí pues me compro tres queréis que las enseñe bueno 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 hola voy a enseñar venga mirar son new balance a mí me gustan zapatillas que sean para pies anchos que no me moleste el pie por ningún lado pues mirar qué cosa más bonita a ver no es piel vale es como una tela rara no sé no sé cómo decirlos no sé si se aprecia bien en el vídeo a mí me ha encantado es que es tan chula bueno pues aquí la tenéis esto ha sido creo que 37 unos 37 euros vale dependiendo del color que elijas es más es más cara o más barata luego está aquí otro está creo que ha sido 33 euros por mirar mirar cómo es también muy buena eso sí que es como si fuera bueno se de imitación piel vale porque no esto pero bueno mirar mirar encima de estas de ancho fantástico y también está súper chula y luego las otras no las iba a haber comprado pero es que dije es que me está llamando me está llamando me está llamando me está llamando que mirar qué cosa más buena a ver es para algún día no esto no pega siempre pero mirar que zapatillas rosa chicle me encanta también de ancho por aquí de telita estas que dice lo que han costado 20 euros pero como por 20 euros no había comprado zapatillas pues bueno pues rosas y rosas pero me gustan mucho y como son rosas claritas había otras más oscuras también por 20 euros que dije esas son las otras pero bueno al final cogí estas y ya está que os parece pues mirad ya tengo para ir corriendo a subir a por los niños bajar recoger llevar ya tengo yo también me he preparado mi vuelta al cole así que nada os voy a dejar en la descripción los nombres de las tiendas por si queréis cuatillar las webs y todo esto y nada yo creo que no tengo más que enseñaros de la vuelta al cole así que nada otros días enseñe más cosas hasta luego